las grill garden es un lugar nuevo está en la milla de oro y nosotros hoy hemos venido a desgustar comida típica alemana incluida la cerveza la salsicha etcétera etcétera y también a informar de que próximamente como podéis ver aquí en este cartel tendrá lugar aquí este mes de septiembre a finales october fest que la fiesta tradicional que se celebra en mones cada año y que dura casi un mes me comentaban que coincide desde último de septiembre a primero de octubre por eso october fest y bueno espero que yo me cuente mucho más de esta tradición y conozcamos más de este lugar así que ya sabéis si os gusta o queréis probar la cocina auténtica alemana tanto salchicha etcétera etcétera voy a tener este lugar que abrió hace poquito pero que están funcionando fenomenal en plena milla de oro e y ah 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 ¡Suscríbete al canal!